bueno gente nos levantamos aquí temprano sin mucho que hacer en esta pandemia así que vamos a darle unos 45 minutos más de ghost of tsushima mientras antes de empezar a ver ah a dada so ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¡Adiós! Gracias. ¡Gracias! 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 ah que bueno esta, change sustances con reos, que bueno ok ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un toque gente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!